Música Música Ganadora Alta Whiskey Que se pueda generar Música Presentando primero Música 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 Arriba, arriba, arriba Qué flojita Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba No, 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 no universidad 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 Dallas Quería cerrarme un ratito para hablar con ustedes, porque siento como que el primer show estuvo muy bueno. Subo por este, a 100 kilómetros de zona oeste, con un metro 76 y 90 kilos. ¡Amení, tío! ¡Amení, tío! ¡Amení, tío! ¡Amení, tío! ¡Amení, tío! Es el evento estelar de tiempo y es por el campeonato, rey del Kiramba. Y pesando 60 kilogramos, el nacido para luchar, Rémi. Desde San Isidro, midiendo un metro 75 y pesando 74 kilogramos, eres el campeón rey del kilopo, la noche, King Dixon. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Vamos, Dixon! ¡Vamos, Dixon! ¡Vamos, Dixon! Y todavía, campeón de el tiroto, Kip Dixon!